¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, espero que todas se encuentren súper bien. Bueno, que hayan pasado un lindo fin de semana. Bueno, hoy día les traigo un video que habían estado viendo mucho por privado. Que hicieron video de cómo es que se ve la piel, así con este microscopio, cómo es que luce. Porque a veces ustedes saben que de lejos todo se ve lindo. Así que entonces queremos ver siempre la piel de muy de cerca. Y lo voy a hacer pues así maquillada y luego pues vamos a quitar un poco el maquillaje para ver cómo es que luce nuestra piel. A veces pensamos que nos quitamos todo el maquillaje a la hora pues de desmaquillarnos. Y a veces no sabemos realmente cómo es que se ve la piel de muy cerca. Así que bueno, yo compré este aparatito. Ahorita está en este stand para tenerlo ahí paradito. Tiene un protector aquí de plástico. Este de aquí que yo compré es inalámbrico, es con wifi. Y lo único que hice fue bajar una aplicación para poderlo, para poder apreciar, bueno, lo que voy a grabar. Y se queda aquí en el celular. Luego les voy a estar poniendo la imagen aquí al costado. Ok, este fue el aparatito que yo compré. Lo compré por internet, así que me tenían loca con este aparato. Y dije, bueno, este video también lo había hecho pues Roxy Bella. Y entonces habían chicas que también querían ver cómo se me ve a mí la piel. Ustedes saben que con el maquillaje pues tapamos muchas imperfecciones, manchitas, granitos y todo eso, ¿no? Entonces queremos ver cómo es que se ve la piel. Así que chicas, vamos a comenzar. Yo lo voy a aprender porque eso tengo que conectarlo. Bueno, vamos a aprenderlo. Se prende una luz. Entonces vamos a quitar el protector que lleva acá. Este protector va a proteger lo que es el lente porque esa parte pues es delicada y no quiero lastimarla. Así que vamos a buscar la aplicación que se llama Max C. Y lo que vamos a hacer es buscar en el wifi. Vamos al wifi y vamos a encontrar Max C. Entonces seleccionamos eso y ya estamos conectando con el aparato. ¿Ok? Este Sasha ahorita está haciendo su laberinto. Ustedes saben que mis hijas ahorita están de vacaciones y es demasiado difícil que no haya ruido. Bueno, como pueden ver. Ya más o menos ven, ahí se ve de lejos, ¿verdad? Pero ya está conectada. Así que lo que voy a hacer es dejarlo ahí a un lado. Puedes tomarte fotos, puedes grabar, puedes tomar videos, lo guardas y ya luego después lo voy a estar pasando aquí para que ustedes puedan ver mi cara. Bueno, amigos todos, vamos a empezar a hacer este video. Así que ya tengo acá el aparato, ya lo conecté, tiene la lucecita, ya lo gradué más o menos para que ustedes puedan apreciar. Este aparato pues está conectado con mi celular en wifi para que ustedes puedan ver realmente. Ok, este, varias me dijeron que probara con el maquillaje, bueno, sin maquillaje y con maquillaje. Así que, bueno, esta es una petición, así que no me vayan a hacer este bullying porque yo lo hice, porque este, el Roxy Vaya también lo hizo. Claro, ella empezó a hacerlo, claro que sí, pero a mí me pidieron también que lo hiciera, quería mover mi piel realmente a miles de metros. Así que, bueno, vamos a hacerlo, chicas. Ok, así que vamos a empezar. Bueno, yo voy a poner a grabar aquí en el celular y vamos a apreciar acá. Vamos a poder ver aquí las cejas. Pueden ver los pelitos, miren cómo se ven de gruesos. Wow, este es sin maquillaje, miren cómo se ve. Necesito, necesito una depilada urgente. Miren por acá, supuestamente yo no veo estos pelos, ¿ah? Miren acá esto, por Dios, ¿dónde estaban esos pelos? Miren. Oh, miren cómo se ve. Acá podemos ver la parte de las pestañas, miren las pestañas. Hay pegamento ahí todavía, miren, qué horror. Miren el pegamento. Mi pestañita estará pidiendo auxilio. Por favor, enfoca bien aquí. Miren esto. Por Dios. La verdad que esto sí como que te deja sorprendida porque puedes ver estos detalles que a veces uno no logra ver. A ver, déjenme que enfoque bien acá. Me tiembla mucho la mano. No, por Dios, me tiembla demasiado la mano. Ok, me tiembla demasiado la mano, chicas, por el pulso, o sea, mi latido de mí, pues está muy fuerte, por lo que es lo que el bebé está, que se mueve demasiado. Vamos a ver la parte de acá, debajo. Miren ahí. Bueno, la verdad que son detalles que uno no logra ver. Así nada más. Miren, incluso tengo unos pelitos por ahí. Guau, cómo se ve la piel. Miren. Por lo que veo, por la parte de acá me están saliendo como unas pequitas. Ahí, miren, como unas pequitas. Me da miedo verme la piel así, créanme. Oh, acá tengo pelitos. Tengo que sacarme estos pelos, miren. Tengo bigote de gato. Oh, por Dios, tengo unos bigotes de gato por acá. Pero todavía veo que tiene como que algunos brillitos de residuo del maquillaje. Por lo que veo. Déjenme decirles que me sorprende mucho verme la piel de esta manera. Bueno, no pensaba verla así en esta situación. Pero de verdad que a veces uno dirá, pues, qué video tan ridículo o qué perdí de tiempo. Pero en realidad uno aquí logra ver realmente su piel. Y como que de ahí te vas a empezar a preocupar más en tu piel de que tienes que cuidarla. Miren ahí. No sé qué cosa será eso. Ven. Ahora, aquí. Guau, miren ahí. Supuestamente los puntos tengo encima base. ¿Vieron? Y ahí es donde me brota a mí la grasa, miren. Ven ahí. Se ve. ¿Vieron? Ay, no, qué horror. Me he asustado. Me he asustado verme la piel así. Dios mío. Está como para hacer una revisión bien así, bien profunda. Cuando te quieres hacer una limpieza y dices, ya, ya está limpio, ahora sí. Pero de verdad que me he quedado sorprendida. Ahora, bueno, ahora vamos a ver la parte maquillada para ver cómo es que se logra ver. Pero ya me di cuenta que tengo que depilarme esta parte de acá porque se ven unos pelitos. Miren, aquí en la cámara se ve como que más, este, más grandes los pelitos. Miren ahí. ¿Qué es eso? Parejo silvestre. ¿Vieron? Bueno, ahora vamos a grabar la otra parte. Voy a ponerle esto. Voy a poner guardar. Ok. Vamos de nuevo, pero el otro lado. Déjenme que me acomode un poquito. Ok. Pero sí, me ha dado como que un poco de temor verme así. Ustedes se pensaban ver la piel así de esta manera, de tal manera. Miren cómo se ve la piel con el iluminador. Ok. Vamos a empezar a grabar la piel con lo que es este, el maquillaje ahora. Ok. Vamos a poner grabar. Ok. Ahora sí. Ok. Vamos a grabar acá la piel. Miren cómo se ve mi ceja maquillada. Esta ceja está maquillada. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve. Los pelos están como tiesos ahí por el fijador que me aplico. Wow. Aquí nos damos cuenta que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Que vamos a ver por acá. Ven cómo les digo. Acá tengo unos pelitos en la ceja que yo digo. Ah, ya me depilé. Pero miren, acá tengo unos pelos. Me he quedado sorprendida de esta parte. Y miren, ahí se ven las pestañas. Las pestañas postizas bien de cerquita. El brillo no lo puedo captar bien. Ok. Es que me incomoda la pestaña. Miren ahí esas pestañas. Dieron. Vamos a grabar esta parte de acá, por ejemplo. Estos son los brillos. El brillo. Que apliqué. Y este es mi párpado. Vieron ahí también tengo un pelo. Miren acá. Esta parte brillosa, pues, es por el iluminador que apliqué. Me estoy estresando. Ahí tengo una espinilla. Uy, cuéntame. Miren, ahí se ve bien de cerca. Pero yo no lo logro ver ahí. Creo que prefiero mi piel sin maquillar. Creo que la veía mucho mejor. Miren, acá se ve así media descascarada por lo que estuve sacando el maquillaje un poco ahí. No se va a ver completo, ¿ven? Y aparte por mi alergia que estoy, miren. ¡Qué horror! Porque removí un poquito ahí, miren. Yo removí acá un poco porque hasta acá no tengo maquillaje. Y miren. Yo aquí veo como, miren, aquí veo como es que brota lo que es la grasa. Ahí, ¿ven? Se llega a apreciar. Por eso que les digo, esa parte de acá de mi nariz es grasosa. Sí, tengo que darme una limpiada acá de nariz. Ok, vamos a tratar de acercar un poquito más, a ver. Ok. Esta parte de acá es para graduar. Se ven como unos bultitos ahí. ¿Ven? Esta es la parte sin maquillar. Aquí ya comienza la parte que está maquillada. Pero acá no me gusta cómo se ve. Esta parte. ¿Vieron cómo se ve? Qué horrible. Miren. De verdad que yo veo ahora, esta camarita podemos probarle a todas, a todas, a todas, a todas. Por ejemplo, a todas las chicas que nos maquillamos creo que nos vamos a asustar un poquito viéndonos la piel de esta manera. Bueno, acá como pueden ver se ve como que una línea de expresión aquí bien marcada. Pero bueno, ese ya pues no puedo hacer nada con esa línea de expresión. Pero bueno, sí utilizar algunas lociones, ¿no? Pero miren cómo es que se nota. Yo la verdad que con este aparatito como que me he abierto los ojos. Acá tengo, muy bien. Acá tengo una esquinilla. Esa es la que está que me duele, la de acá. ¿Vieron? ¡Mamá! 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 Juntale, mamá. ¡Mamá! 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 ¡Qué horror! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! Le he tomado una foto, chicos De verdad ¿Ustedes quieren probar esta camarita en serio? De verdad que sí, sí les recomiendo Para que ustedes puedan ver Miren cómo se ve mi cabello Vamos a ver si tengo un piejo por acá Ay, ya no sé ni qué decir Porque ya me siento bien Bien decepcionada de mi piel Pero qué puedo hacer, pues, ¿no? Pero sí, como que me ha quedado Muy sorprendida de todo lo que he visto De verdad que sí Bueno, no sé ustedes, pero Bueno, sí he visto que acá me están saliendo Como unas pequitas, unas manchitas Pienso yo que es por el Por el embarazo también que me salió Miren ahí Yo creo que fue mucho por hoy Ya me asusté, ahora me voy a Ahora voy a tener que pasarme el cu Y le hacerme una limpieza profunda para no ficar traumada Porque sí, chicas Bueno, lo voy a apagar De verdad que sí Este, me he quedado como que en shock Con lo que he visto en mi piel Y la verdad que estas espinillitas A veces uno las ve y dice Ah, está chiquita Pero miren con el Con el aparato la he visto Y se ve como materia Y como que ahí sí da miedo Reventarla, ¿no? Como que uno la ve así y dice Ah, es algo de minuto Mejor la pachurro Y ya no pasa nada Pero a veces estas cositas No se pueden apachurrar Porque a veces uno A veces uno de joven Dice Ay, no importa Yo la apachurro Para que no se me vea Y que no Que me van a ver Que vergüenza Que no sé qué Pero esas cositas Que uno se más Se las apachurra Luego después Cuando pasan los años Te van quedando marcas Entonces eso También hay que tener Mucho, mucho, mucho En cuenta Este Bueno Tantas imperfecciones Granitos no tengo Pero sí he visto Mi piel de cerca Que me han salido Como unas manchitas Yo siento que es Por más por el embarazo Porque aquí me salió Una mancha de sol Por acá Aunque siento que Se me está borrando A penitas Por aquí Los primeros meses De embarazo Me salieron acá Una Pero ya se me está quitando Un poco Y bueno Chicas De verdad que Si se recosí Les recomiendo Esta maquinita Si es que ustedes Quieren ver realmente Cómo se ve su piel Este Quieren Cuidar un poquito más Su piel Ver cómo se ve La verdad Creo yo que Aquí no hay nadie Perfecto Este Bueno Simplemente pues Cuidarnos un poquito más La piel creo yo Ahora a partir de adelante Porque sí Me he quedado asustada Pero en fin Espero que les haya interesado El aparato se llama Wi-Fi Digital Microscope Para chicas que estén interesadas En este aparato Yo lo compré en Amazon Pero lo pueden encontrar seguro En alguna página web Así es como se llama Y pues está muy bueno Porque lo puedes conectar Con el celular Es Wi-Fi Tiene cargador Puedes hacer videos Puedes tomar fotos Así como puedes apreciar Pues tu piel Puedes apreciar Otras cositas más Tal vez cuando Los esposos Quieren arreglar Algo diminuto También lo pueden hacer De esta manera Pueden arreglarlo De esa manera también Este también es para Android Para iPhone Para Mac Y para Windows Así que Está un aparato bueno La verdad Creo yo Este Lo que sí me gusta Es que no solamente Puede ser para la piel Puede ser para ver Otros detalles más Así que bueno Mis dolls Eso sería todo Ha sido un placer Haber cumplido esta petición Para ustedes Aunque terminé Decepcionada Y triste y traumada En verme la piel Así que Les mando un besito Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye